¿El rechazo de Bedia Mare lo convertirá en heredero? Mientras nuestros cuatro están sentados en el suelo en oliva levantando su champán imaginario, de repente entra Sude con un champán real en la mano. Al verla, Kansu actúa impulsivamente y despide a la chica, pero Kerem dice, la contraté, no puedes tomar la decisión de despedirla por tu cuenta. Al día siguiente en la empresa, mientras Kansu intenta evitar que su padre contrate a Sude, Sude chantajea a Beguem y consigue que Metin la acepte en la empresa. La chica ni siquiera pide sueldo. Nuestro cuarteto firma en oliva por la mañana. Aunque S tiene dudas sobre si podrá ser chef o no, comienza a trabajar. Le cuentan al antiguo personal sobre la nueva formación. La señora Bedia se entera de que su nieto venderá la mitad de sus acciones a Coran Holding y se enoja mucho. Llega a Oliva. Kerem le dice a Surya que quiere pedirle ideas de decoración para el nuevo restaurante para distraerse. Cuando la señora Bedia ve a Surya, lo acusa de utilizarla para comprar su empresa e incluso de acercarse a ella para llegar al event. Surya está muy molesta y se encuentra con el abogado Levent en la playa. El hombre la calma, pero mientras se sientan en el banco y miran el mar con la cabeza de la mujer apoyada en su hombro. Metin los ve y se enoja mucho. Investiga al hombre y lo secuestra. Le dice que se mantenga alejado de su esposa y la golpea. Isil allana la casa con la policía y se lleva al niño. Al día siguiente, Surya va a la casa de Isil y ofrece un trato con respecto al niño. Kansu queda impresionada por las lágrimas de su madre por la noche para evitar entregar al bebé y llama a Keren para pedirle apoyo. Pero cuando el niño dice que está ocupado, ella cree que está con Surya. La señora Bedia reúne a sus abogados y les pregunta cómo puede romper esta asociación. Sin embargo, descubre que su rechazo puede evitarse si lo hereda. Al enterarse por Surya de que la mujer está muy triste, Levent acude a ella. La mujer explica que perdió a su nieto. El hombre le dice a ese que le dé una oportunidad. La mujer llama a Mer y le pide que venga por la mañana. Cuando llega el dúo, ven que está invitando a un grupo de personas elegantes y se enojan. Kansu está perturbado por el comportamiento amistoso de Sude y Kerem en la empresa y activa la alarma de incendio. Al ver a la niña mientras se ríe, Kerem agarra a Sude y la besa frente a los ojos de la niña para molestarla. Kansu, que todavía se siente culpable hacia Kerem, intenta perdonarse a sí misma en cada oportunidad. Pero Kerem ignora estos esfuerzos. Finalmente, Kerem da un paso imperdonable para cerrar completamente sus puertas a este amor. Con enojo por perder a Oliva y Mer, Bedia culpa a Surya por esta asociación. Las dos mujeres se reencuentran y los puentes de amistad entre ellas se derrumban. Por otro lado, la presión de Bedia no funciona. S abraza más fuerte a Mer. A Surya le esperan días difíciles. Mientras Metin intenta tomar el control del event, Isil lo arriesga todo para conseguir a Ela. No hay amor, sino guerra entre Kansu y Kerem. Kansu intenta entender por qué Kerem llegó a Coran Holding. Las respuestas que encuentra lo llevan a un callejón sin salida respecto de los objetivos de Kerem. Kerem se encuentra en un gran dilema. Por un lado, el amor que intenta enterrar en su corazón, y por otro, el deseo de responsabilizar a quienes lo lastimaron. A partir de ahora, no solo habrá amor, sino también guerra para Kerem y Kansu. Mer, que ha roto por completo el vínculo entre él y Bedia, le da a S la sorpresa de su vida. Por parte de Surya y Levent que están atravesando un gran punto de inflexión en su relación, el mayor obstáculo al que se enfrenta la pareja es la conciencia de Surya. El terrible plan de Kerem. Kansu se sorprende al ver a Kerem frente a ella en la junta directiva. Kerem se encuentra con todos. Finge ver a Kansu por primera vez. La habitación dada a Kerem está al lado de la habitación de Kansu. Metin le cede a Kansu el departamento de línea de pedidos de comida online. Kerem sobre este incidente. Creemos nuestro propio restaurante. Intenta persuadirnos para que vendamos nuestros propios productos. Kansu acepta la oferta de Kerem. Inmediatamente se encuentra con Mer. Mer, que quiere demostrar su valía ante su abuela, también acepta la idea. El dúo habla con Metin, pero el hombre no puede confiar en Kansu. Mer no puede soportar que su abuela venda la casa de S y que ella se quede sin hogar, por lo que compra la casa con su propio dinero. Sorprende a la chica. Mer se muda a la casa rota de S y le resulta difícil vivir allí. Mer despide a Sude. Cuando Kansu la ve con Kerem en la empresa, ella lo despide de la empresa, pero Kerem le ofrece un trabajo. Lydia llega a Oliva y le ofrece dinero a S. Por supuesto, S no acepta y no le cuenta a Mer lo sucedido. Pero también piensa que debería dejar su trabajo. De hecho, entrega su dimisión y hace las maletas. Los buenos momentos que pasó en Oliva pasan ante sus ojos. Para impresionar a su padre y ganarse su confianza, Kansu hace un plan para que la madre de Isil cuide de su hijo. Hace que los sirvientes finjan estar enfermos y sacan al bebé del piso del personal. Convence a su hermana para que no se haga cargo del bebé. Sure ya realmente cuida al bebé por la noche y lo adopta. Por la mañana, Kansu recibe la promesa de una oportunidad de trabajo de su padre al mostrarle las fotografías de su madre y Ella. Metin encuentra a Isil el día anterior, a petición de su esposa, y la lleva a casa para recuperar al niño, con el acuerdo de darle todo lo que quiera. Sin embargo, Sure ya adoptó al bebé y no se lo devuelve a su madre. Levent siempre sigue a Sure ya. Él la besa en la playa. Cuando Sure ya vuelva a poner condiciones al hombre para tener una relación, Levent dice que entonces podremos reunirnos con otros, para poseer a Kerem Oliva y hacer a Bedia impotente contra él. Continúa con su rencor y distanciamiento a pesar de las actitudes amistosas de Mer, S y Kansu. Mientras Mer y Kansu le dan a S el puesto de chef del nuevo restaurante que se abrirá, Kerem le da a Sude el gerente de contenido del restaurante. Todos están en shock. Los equilibrios están cambiando en la alta sociedad. Los caminos de Kerem y Kansu que está bajo vigilancia de su familia se vuelven a cruzar en la alta sociedad. Como esto, Kansu, Kerem, Mer y S se vuelven a unir en una nueva ecuación. Sin embargo, Kerem ya no es el Kerem que conocemos. Por otro lado, Bedia encuentra mil y una maneras de hacerle la vida difícil a S para poder conquistar a Mer. Esta es una gran prueba para S y Mer. Sure ya, cuya vida ha dado un vuelco tanto por la partida del Levent como por la llegada de Ela a Coran Mansión, se encuentra en un callejón sin salida. Todos los personajes de la serie se han movido de su lugar. En este episodio, Kerem dejó en claro que no perdonó a Kansu o incluso se ablandó. Mer, quien dijo que conocía la identidad de Kansu mientras jugaba baloncesto, también recibió su parte de la ira del enojado Kerem. Lo golpea y lo saca de su vida. Que ese viniera y hablará tampoco ayudó. Incluso la foto de ellos dos que Kansu dejó impotente bajo el rosal en el jardín de la casa de Kerem, tampoco ayudó. Kerem rompió la imagen y cambió su papel en la serie como un nuevo Kerem. Kerem le contó todo a su familia y les pidió que abandonaran Bedia Hanim. El marido y la mujer aceptaron inmediatamente esto y abandonaron a la señora Bedia al día siguiente. Su partida hizo que Mer tomara decisiones más duras sobre su abuela. Salió de la casa. Mer continuó su relación con la niña a pesar de que su abuela no aceptaba su relación con S. El despido de S por parte de Bedia es el colmo para Mer. Levent, Sureya, no me eligió. Mientras él se sentía resentido por no haberme llamado, Bedia recobró el sentido cuando le contó sobre los problemas en la vida de Sureya en este momento. El encierro en la habitación de Kansu continuó.